Hola, soy Carlos Huerba. Este es el yodo. El yodo es un elemento químico de número anatómico sino de 3. Está situado en el grupo de los halógenos en la tabla periódica. Sus símbolos de letra I. Sus principales compulsores son la tiroxina, también llamada T4, y la triodotirodina, o también llamada T3. Estas son hormonas tiroides producidas por la glándula tiroides, la cual es la principal responsable de la regulación del protagonismo. El yodo se absorbe en el aparato digestivo en la forma de yoduro. Se distribuye rápidamente por todo el líquido de este celular. La glándula tiroides capta aproximadamente un tercio del yoduro absorbido y el resto se excreta por la orina. Entre 10 y 15 microgramos de yodo se encuentran a tiroides en forma de tiroglobulinas y glucoteínas, que sirven de reservorio a las proteínas u hormonas tiroides. Su función es la síntesis de hormonas tiroides, esencial en la regulación del organismo. Las principales fuentes de alimentos, los principales en donde encontramos el yodo, son por ejemplo mariscos, algas marinas, huevo, leche, espinacas, entre otros. Fórmulas comerciales, son más que nada recomendadas en el embarazo, incluido la sal yodada, es eficaz para prevenir y tratar la función de la diabetes. La recomendación diaria del yodo en la población mexicana es de 200 microgramos por día. Las principales patologías encontramos el hipotiroidismo, cretinismo e hipertiroidismo. El hipotiroidismo es un descenso en la secreción de hormonas tiroideas, se da por dienas muy bajas en yodo. El quentinismo es una enfermedad que afecta al efecto en su desarrollo y puede producir diversas complicaciones en la vida infantil y adulta. Su causa más frecuente es una dieta pobre en yodo, o el hipotiroidismo no tratado en la mujer embarazada. El hipertiroidismo es un exceso de la producción de hormonas tiroideas, puede ser a causa por exceso de yodo, o que como en el hipotiroidismo puede ser genético.